La madrugada de este lunes, la Unión Sindical Obrera Uso declaró paro de 48 horas en la refinería de Barranca Bermeja, en forma de rechazo con respecto al asesinato del dirigente sindical Sivares Lamprea, en hechos ocurridos la noche del sábado, cuando se movilizaba en su vehículo particular y fue interceptado por sujetos que le dispararon con arma de fuego. Bueno, el paro se está desarrollando en varias instalaciones de copetrol, o sea, la orientación que se dio fue que las subdirectivas en el país se movilizaran. La refinería es un punto estratégico en Barranca Bermeja y en el país, es el pulmón de la economía del país, por eso nosotros, este símbolo que ha sido un símbolo de lucha del sindicato de muchos años y en toda la historia, nos hemos desplazado hasta la refinería de Barranca Bermeja en la que un grupo de dirigentes sindicales, entre esos nuestro presidente John Rodríguez, se encuentra dentro de las instalaciones de la refinería y desde allá pues también se están orientando movilizaciones y algunas tareas para rechazar y repudiar este hecho y exigirle al gobierno nacional de que estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Dirigentes de la USO manifiestan que estas movilizaciones se realizan a nivel nacional con el fin de manifestar rechazo y repudio ante estos actos violentos que atentan contra la vida de los líderes sociales. Se le ha orientado a todas las subdirectivas a nivel nacional desarrollar actividades en todo el país para repudiar estos hechos que como le digo, nuevamente atentan contra nuestro sindicato, contra nuestras comunidades, contra nuestro pueblo barranqueño. De esta manera, la USO hace un llamado de sensibilización ante el asesinato de este líder sindical quien fuera presidente de la Asociación de Guardas de Seguridad del Distrito y trabajara para empresas contratistas al servicio de la refinería. Así, la Unión Sindical Obrera anuncia semana de duelo y manifestación por lo sucedido.